Extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas, amor, como te extraño Te extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Te extraño Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas, amor No te imaginas, amor Como te extraño Extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Estoy muriendo, amor Porque te extraño Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Con tus virtudes Pelyn